A continuación te mostramos una vista rápida de cómo está estructurado por dentro el curso Inteligencia Artificial enfocada a la docencia, el cual consta de seis módulos. Módulo 1 es el módulo de bienvenida en donde también te explicamos todo lo que vas a aprender en este curso. A partir del módulo 2 encontrarás el desarrollo de nuestro método DIA, el cual empieza con despierta. Despierta los conceptos fundamentales sobre lo que es la inteligencia artificial, así como también qué es ChatGPT y los conceptos de pranks. Aprenderás a estructurar los diferentes tipos de pranks que tenemos para usarlos en ChatGPT. También encontrarás un capítulo en el cual podrás realizar prácticas y analizar casos de estudio que los podrás adaptar a tu realidad docente. Cada uno de estos capítulos contiene pranks totalmente adaptables a tus necesidades. A partir del módulo 3 empezamos con Innova, que te lleva a aplicar todo lo aprendido en el módulo 2. En este módulo podrás crear recursos personalizados para utilizarlos en el aula de clase. Cada capítulo contiene una serie de pranks de nivel, básico, medio y específico, los cuales te permitirán crear los recursos que necesites. Al igual que el módulo anterior, en este módulo podrás encontrar un capítulo de práctica y estudio de casos adaptables a tus necesidades. El módulo 4, Avanza, te lleva por un viaje de aprendizaje sobre la inteligencia artificial generativa, aprenderás el uso y aplicación de herramientas de transformación de texto a imagen, texto a voz y de texto a video. Adicionalmente encontrarás un capítulo en el cual conocerás algunas extensiones útiles para tu navegador que te servirán en el día a día. El módulo 5 es un módulo de despedida y también en donde hacemos referencias sobre la licencia y derechos que tiene este curso. En el módulo 6 podrás encontrar un bono extra que te permitirá conocer una guía de pranks para docentes, un recurso totalmente adaptable a cualquier realidad docente. Cada uno de los capítulos contiene recursos de lectura de apoyo y también descargables que apoyarán tu aprendizaje. Nos vemos dentro del curso.